Música Ay este compa, no se, que anda, que le pasa, que dice, ya se ha tratado Va, 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 a ver si es cierto Listo, estamos a 14 kilómetros del aeropuerto de Querétaro Ahí vamos a, vamos a dejar esto Hoy te viste por lo menos, regalame el corazón de cero Y si eso fuiste tú Yo le estimó mi corazón y no pegué el dinero Te amabas de verdad Hoy te viste por lo menos, regalame el corazón de cero Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti ya sobra tu me ha dado el mundo reemplazarte Y en mi va a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Ojito, 10 kilómetros ya para, para llegar, no hombre Y este es el estilo y el sabor Tenemos que dar vuelta por aquí Creo que si le di muy fuerte, ¿no? No te viste por lo menos, regalame el corazón de cero Y siempre fuiste tú Yo le estimó mi corazón y no pegué el dinero Te amabas de verdad Y ahora es un hombre sentimiento en mí Tú puedes provocarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti ya sobra tu me ha dado y no puedo reemplazar Ay amigo, pásate Necesitamos otras caricias para olvidarte Necesitamos otras caricias para olvidarte Se queda ahí ya medio camino y no deja pasar a uno, no hombre ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ojito, que estamos llegando ya Son 6 kilómetros para llegar al ¿Cómo dicen? Al aeropuerto de Querétaro Ojito Aeropuerto Y este es el estilo y el sabor Pablo Luna Espérense, espérense, espérense Voy yo primero Ahí va Aeropuerto Ojito Uy, no ¿Y me recibe la Guardia Nacional? No, hombre Ojo ¿Qué onda con esto? Ay, tenías que ser tú Menso Ojo Y luego por aquí Tenemos que meternos por acá Perfecto Ojito Ojito Dicen que es por aquí ¿Dónde tengo que llegar? Ahora hay que buscar ahorita por dónde A ver, espérense No, es que por aquí no va a haber entrada Y la entrada ya lo vi Está de aquel lado Vamos a tener que ir a dar la vuelta Ah, préndete Estás viendo que voy pasando bien despacio Me choca que se pongan así Ok Perfecto Andale amigo Es por aquí Ojito Pero en vez de seguirnos derecho Vamos a meter por acá Por aquí Por aquí Miren Ojito Ojo Y los de TN Están acá de este lado Uy, no Pendientito a la vuelta Es aquí Ojo A ver, espérense Ahí está Apagamos En Ah no Vamos a abrir las puertas De todo De todo a todo Apagamos Esto Y ponemos El enter Ojito Vamos a ver de aquí Para dónde jala Vamos para observatorio México Norte Vamos para Querétaro No Vamos para Santa Fe Ojo Listo La mercancía ha sido cargada Ojito Vámonos Vamos para Santa Fe Y ahí Y ahí nos vamos a quedar Ojito Pero vamos a cambiar Vamos a cambiarle música ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Descóndate Y yo no me quiero enamorar Y regresamos Con otra más Un poco en que antes la corte Y échale Jaime Un sonido famoso Vamos con esto No me busques Porque le puedo Vámonos Michuy Es correcto Vámonos a Santa Fe Vámonos a Santa Fe Vámonos a Santa Fe Vámonos a Santa Fe Vámonos a Santa Fe